Hola soy el señor Perú, continuamos la aventura del limbo Nos habíamos quedado aquí, en esta zona Que si dabas a la flecha esta, pues la gravedad se cambiaba de... Ah, de este modo Vale, eeeh Vamos a hacer una cosita Que nos va a servir para subir Ah, y hasta ahí arriba Cambiamos la gravedad Del asunto Eeeh Interesante, querido Watson Eeeh, no me sirve de nada Tener eso ahí Necesito dos cajas aquí Vale Pregunta, ¿de dónde saco la otra caja? Ay señor Vamos a ir por la izquierda A ver si ha dado un casual Ha subido algo Vamos, venga Un, dos Un, dos Teneri, telerinana Teneri 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 La mariposa Vale, aquí Pues nada Pues aquí estamos Esto es una cuerda de ascensor Eso es un árbol A ver ¿Cómo con una caja Subir a los dos sitios Teniendo solo lo de la gravedad esta? Vale Esa es la cuestión Una cuestión que No la veo yo Solución La verdad No, no sé ¿Qué demonios hago? ¿Qué demonios hago? Ayudadme Por favor Ayudadme Y poner ahí Imposible A ver Otra vez Caja Gravedad Vale A la inversa Aquí tengo que subir Muy bien Muy bien Pues hasta que no lo adivine Majos Nos quiero aquí hacer esperar Así que Nos vemos en breves Para vosotros un segundo Para mí X tiempo Hasta que Intente saber cómo Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y tras muchas cavilaciones Ya sé Lo que hay que hacer Es más Hay que traer la caja hasta aquí Hasta el ascensor En cuanto a la traiga Volvemos otra vez Uuuuh Vale En vez de esperar Para traerla Me he suicidado Y acabábamos antes Ya se recoloja Todo en su sitio Vale Ahora subimos Con el ascensor Eh Amigo Vale Subimos para arriba Con el ascensor Y Le bajamos Hacemos lo mismo de antes Para tirar esa caja Que es decir Hola A la metalita Hola Bajamos el ascensor Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ay señor A ver Vale Soy tonto Si Pero No le podéis hacer nada Ya es mi Cerebro Que funciona re mal Re mal Chaval Vale Vamos a asomarlo un poco más Al borde Hop Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y aquí a la izquierda Está la otra caja Ay señor Es que esto como para encontrarlo No me jodas Es que venga Que mil horas Esto ya hay Vale Vale a ver Esto cambia La gravedad Nos vamos Vámonos amiga Amiga caja Si Vamos a cambiar la gravedad Otra vez para que se vaya Otra vez para que se vaya parietado Por culo Si funciona Claro No lo veo yo esto Muy Un funcionamiento No Interesante Cuanto menos Y ahora de verdad Vale la tengo que llevar Me cago en Me cago en Brutalidad 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 policial Tengo que hacer que vaya por ahí arriba Y se vaya hacia Hacia el techo de todo Así que En cuanto lo consiga Volvemos Otro corte más Así que dad las gracias Por estos cortes Que os libran de Minutos y minutos de mierda Hola a todos Vuelvo haciendo el pino Otra vez Porque me quedará ahí Para que subiese la caja Que tenemos ahí Esta Ay señor Sorry Que se me Seca El Habla Vale Arrastramos la cajita Hasta colocarla en posición Eh En la posición adecuada Para poder subir a esas plataformas Y así Poder Pasar esta fase Esta secuencia del juego Que me Está trastornando un poquito Vale Eh Vale 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 Vamos a dejarla justo aquí Ahí Sube Api ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor Tururururur Turururur Vamos para abajo Venga Eh No sé cuánto queda el juego No sé si seguí Es que ya llevo bastante 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 A ver Tú ¿Qué has de ahí? Mal sube y baja Vale Perfecto Pues Vamos a dejarlo por aquí No sé si habré hecho muy poco Pero bueno Perdonadme Es que no No me quiero Cebar mucho Porque no sé si me queda mucho Me queda poco Así que ya lo veremos Pues Como siempre digo Echaros unos likes Mis niños Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Pues no me voy No me voy Porque se me va la pinza Se me va completamente Digo Si no llevo No llevo cinco minutos Pero es que Un gilipollas hoy Perdonadme la vida Por favor Que se me va la noción de tiempo A veces No 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 sé No sé qué pasa A ver ¿Qué cojones estoy haciendo yo aquí? Eso que hace levantado Esto que hace Vale No hace nada Vamos a ver ¿Qué hace esto de aquí? Que se ha levantado esta caja Eh Hola Hola ¿Alguien me ayude? Vale Eh Tengo que hacer que se levante la de la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo es la cuestión? Si de aquí ¿Qué pasa? Vale Se han levantado las dos ¿No? Vale Pues no Pues así no quiero Eh Si toco aquí Eh Y si toco aquí No pasa nada No tío Esto es muy difícil ¿Eh? La leche La leche pascual Ay señor Vale Vale En esta parte está inventando la caja de allí Y ahora al venir a dar aquí Se lo va a subir esta ¿Sí o no? Tío ¿Qué hace allá arriba? ¿Qué hace allá arriba? Me cago en Me cago en A ver Ya Vamos a Pasar para allá A ver ¿Qué es esto? Igual ¿Esto qué es? No es nada Tío Tío tú Deberías estar Bajo caja de mierda Tienes ni puta idea De lo que haces Oh A ver Entiendo Entiendo algo Vale Si quito esto Eh No Es más Voy a dejar eso dado Y voy a quitar lo otro Y Lo que surja Vale Quitamos esto ahora Tío esto es muy difícil Esto se pasa de castaño oscuro Y no pasa nada Es interesante Cuanto menos Vale Eh Vale Ay Eh Esto ya lo he hecho varias veces Pero pues soy gilipollas Vamos a ver Pero ¿Por qué suben? ¿Por qué suben? ¿Por qué juegan conmigo de esta manera? A ver Vamos Vamos a quitar todo Venga Última vez Si no Vamos a hacerlo Cámara rápida Cámara rápida Que significa que yo corto Y vosotros lo vais a venir Después Jojo Vamos a colocarnos esto un poco bien Uy Vale A ver Eh Lo primero Vale Aquí ya está Abajo Si yo le ando aquí Suben las dos Si yo le doy aquí Pues no pasa nada Y Enseguida Enseguida vuelvo Tras años de Pensarlo Y tratarlo De averiguar Seguimos en las putas mismas No No Ahora ya Ahora ya sé ¿Por qué una tarda más? La de la derecha tarda más en subir Pues muy sencillo Mira Se imanta aquí ¿Vale? Estás imantando la parte de arriba Y antes de que llegue la de la derecha Tienes que apagar esto Justo Ahí creo Y Y no Me cago en 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 Me jachis La mar Serena Vale A ver Ay Digo para que no perdas tiempo Y estamos aquí Igual Lo mismo Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo A ver Señor Vale Imantamos Venimos para aquí Subimos esto Ahora 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 sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ole 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 Vamos Estamos Estamos Es que estamos Es que lo tiramos Es una cosa Venga Aquí ¿Qué? Mire, por ahí algo Se oye Con la cuerda ¿Qué cojones? Qué difícil Tendrá que subir algún día, digo yo Vale, me he quedado más corto que A ver, vamos a esperar Que relaje ahí Va muy rápido, tío, esa mierda Vale, antes de que llegue Le doy, llega Joder ¡Halo, yo! ¡Hala, qué caída, chaval! Ahí se muere de infarto, ¿no? Decían, cuando pasó lo de Las torres gemelas estas y había gente que se tiraba Decían que mucha gente Se moría de infarto Infarto de hostia Me voy a pegar una hostia contra el suelo Mejor morirme antes, ¿sabes? Es interesante, son datos Datos que Os cedo De mi gran Colección cerebral A ver Si ahora da Ven aquí Cuerda de mierda Ven aquí Qué hijo de puta A la piscina en palillo Y así Morí Chicos y chicas Ay, señor Señor, señor No sé cuánto iré ya Igual mil minutos A ver Esto hay que hacerlo ¿Ahí esto hay que hacerlo? Sí o sí A ver De la que suba Voy a parar antes Una Dos Tres Ven aquí, ven aquí, ven aquí Esas puerdas míos Esas puerdas míos Ope Debajo aquí, ¿no? Esta es mi parada Uy, uy Vamos, vamos, vamos Por las tejas Que acabo de llegar a otra ciudad A otra casa Y no tengo ni idea ¿Eso qué? Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué jones hago aquí? Uy No sé si me he librado De algo malo Que me iba a pasar Uy, voy a morir Salta, pequeño Billy Es que agarraspada No vamos a llamar Adiós Por favor Que no me hagan hacer eso Que he tenido más suerte Que... Uy Bueno Jo Ala Vaya A la primera tosale a veces Pero a veces no Uy, como suele pasar A mí No Y al pequeño Al pequeño Billy tampoco Da igual Jo No No, tío No he tocado No he tocado Me cago en la ley Ay Creí que no había tocado Pero así no toqué Solta Ay Idiotosaurio 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 Peluco Ay Me va el dedo Joder Estamos apañados A ver Venga Ahora No mueras Somos amigos Por favor Quírenme un poco Voy a morir Vale Vamos a Conometrarlo Allá abajo hay una cuerda Tengo que saltar allí Un, dos, tres Venga Baja He muerto otra vez Porque soy Medio idiota Y no he saltado bien Ay Me electrocuto Me electrocuto por aquí Me electrocuto por allá Quiero hacer letras Que te matan Lo voy a hacer Imaginemos al diseñador De los letreros La letreros La tienda tiene a tu barrio Los letreros luminosos Dice Voy a hacer letreros Que cuando se acerque un niño Muera Y ya está Vale A ver Espera Ting Un, dos, tres Y ya voy para allá Y ahora Rápidamente A la cuerda A la cuerda A la cuerda Ole Ay Bueno Se han dado Un poco Difícil Pero bueno Y llegamos aquí Y aquí Me matarán otra vez Y tendré que volver a hacerlo De las letras Y me volveré a cagar en todo Y esto no gira para ningún lado Y no sé para dónde ir Derecha Derecha Eso es una Oh A ver Veamos Ahí vemos una gran Bombilla reflectante Para estudiar Un flexo En toda regla Creo que así no se bajaba No sé por qué Me da esa sensación De decir Oye Así no se bajaba Creo que había que ir Poco a poco No sé cómo Pero bueno Pues yo creo que ya llevo el tiempo Ahora sí No como antes Que se me va la puta cabeza Y ya tengo unos Tiempo de 20 minutos hecho Así que Chicos Ahora sí que me despido de verdad Ya lo siento por Yo qué sé Que me maten mil veces Por tener que cortar Recortar Hacer ahí Unos Ingenierías Audiovisuales De la virgen Pero bueno Nos vemos En próximos vídeos Como siempre digo Echados unos likes Mis niños Y hasta luego Una vez aquí Ya sabes lo que hay que hacer Dale a me gusta Suscríbete Comenta Y bueno También puedes hacer un clic En siguiente o en anterior Que ya sabes para qué funciona ¿Verdad?